Un grande hit de Pedro Suárez Bertis que van a estar siempre en nuestros corazones pero nosotros nos conectamos inmediatamente afuera del hogar de Pedro Suárez Bertis con Osvaldo que nos viene a contar más detalles, tiene mucha más información nueva que nos ha llegado ¿Cómo estás Osvaldo? Cuéntame, ¿qué ha ocurrido hasta ahorita? Así es Samuel, seguimos en las afueras de la casa de Pedro Suárez Bertis esperando que los miembros de la morgue central salgan con el cuerpo pero información de último minuto, hace instantes el Ministerio de Cultura se ha pronunciado a través de su cuenta de ex lamentamos el fallecimiento del reconocido músico Pedro Suárez Bertis compositor, cantante e ícono de rock peruano que dejó un legado musical importante formó parte del reconocido grupo Arena Hush y luego continuó su exitosa carrera como solista su música tocó los corazones de los peruanos y peruanas trascendió fronteras, canciones como Cuéntame y Cuando Pienses En Volver quedarán en nuestra memoria y corazones desde el Ministerio de Cultura enviamos nuestras condolencias a sus familiares, seguidores y amigos nos hemos puesto en contacto con su familia para poner a disposición las instalaciones de nuestra sede central para sus exquisas con este comunicado compañeros, nosotros podríamos suponer quizá que los restos de Pedro puedan ser velados en el Ministerio de Cultura claro, esa es decisión ya me imagino de su familia, de esposa, Cintia Martínez, sus hijos también nosotros nos encontramos a las afueras esperando que salgan ¿algún familiar habrá salido del edificio o habrá visto ingresar de repente algún familiar Osvaldo que sepas o no, todo marcha como lo vemos en pantalla? no, Kurt, por ahora no, de hecho no hay familiares, solo hemos visto que llegó un familiar lo que presumimos es un familiar con el equipo de la morgue pero lo que si hay y siguen llegando son equipos de prensa de diferentes medios si me ayudas por favor Ramón, dándole un paneo son alrededor de 25 medios de prensa fácilmente esto verdaderamente es inusual pero creo que el deceso de un cantante queridísimo como Pedro Sárez Bertis lo amerita claro, y eso que faltan muchos programas de entretenimiento que han salido de vacaciones y que han dejado programas grabados lo que están viendo ahí definitivamente son prensa de noticias de todas maneras, algunos medios digitales yo estoy seguro que muchos programas de entretenimiento que en esos momentos son grabados le encantaría de alguna manera darle este último adiós merecido último adiós que merece Pedro Sárez Bertis pero muchos ya tienen programas grabados hasta quincena de enero así es, pero nosotros nosotros estamos en vivo y en directo la información sigue la información sigue llegando la cuenta oficial de la presidencia de nuestro país ha publicado Pedro Sárez Bertis 1969-2023 la presidencia de la república expresa sus más sinceras condolencias a la familia del destacado compositor y artista nacional Pedro Sárez Bertis su trayectoria y el legado que ha dejado en muchas generaciones de nuestro país sin duda tendrán un lugar en la historia musical del Perú palabras de la cuenta oficial de la presidencia de nuestro país merecidas palabras y buenos reconocimientos para nuestro querido Pedro Sárez Bertis un artista con todas sus letras que como siempre he dicho dejará huella por la eternidad patrón